Estamos en categoría cruceros, 15 años y más. Aquí viene por Warriors Sebastián Barragán, Juan David Moncada, viene Darak por Sum No Limits. Torneo Nacional de Bicicross, estamos en la decimatercera válida del año. De aquí salimos para el Nacional de Nubaté, de Juegos Nacionales. Se le dañó la ciclada a Darak, se le zafó la cadena, no puede venir. Usted va a liar. Y viene Juan David en la segunda posición, Sebastián Barragán en la tercera. Aquí Sebastián Barragán en la tercera, se mantiene. Y nos vamos para finales en cruceros. Por acá hubo una caída.